Echa pa'lante Y pa' coger impulso, cámara Echa pa'lante, mi hermano Echa pa'lante o te quedas Porque cuando uno se muere Lo que gozo es lo que lleva Echa pa'lante y me eches pa' atrás Y pa' coger impulso, cámara Echa pa'lante y me eches pa' atrás Y pa' coger impulso, cámara En la oscuridad de un cine Se oyó una voz que decía Saca la mano, Carlitos Que tú la tienes muy fría Echa pa'lante y me eches pa' atrás Y pa' coger impulso, cámara Echa pa'lante y me eches pa' atrás Y pa' coger impulso, cámara Echa pa'lante, cámara Echa pa'lante, pa'lante Echa pa'lante, cámara El mundo siempre Echa pa'lante, cámara Daré la rumba Echa pa'lante, cámara Porque yo tengo mi flanque Echa pa'lante, cámara Echa pa'lante, cámara Echa pa'lante, cámara Echa pa'lante, cámara Dale a la rumba Echa pa'lante, cámara Ahora sí voy con un flanque Echa pa'lante, cámara Y sigo siempre adelante Echa pa'lante, cámara Pa'lante, cámara Pa'lante, cámara Echa pa'lante, cámara